Damas y caballeros, niños y niñas, materia y antimateria, bienvenidos al episodio número 38 de Pregunta a la View. Esta semana el señor Maldadamistad nos pide que resolvamos la paradoja de Maxwell. Primero que todo, debemos comprender qué es la entropía. La entropía es simplemente el nivel de desorden y caos de todas las cosas. La segunda ley de termodinámica dice que todo en el universo tiende al caos a menos que se gaste energía directamente en poner las cosas en orden. Un perfecto ejemplo de esto es el calor. El calor no es otra cosa más que la medida en que las cosas se agitan. Mientras más se agiten los átomos y moléculas de las cosas, más calor hace. Más encima el calor se transmite. El calor siempre viaja desde lo más caliente hacia lo más frío, volviendo a lo más frío más caliente. De este modo el caos también se expande. Ahora, Maxwell nos propone el siguiente escenario. Imagínense que tienen dos compartimientos, cada uno con una sustancia fría y otra caliente. En la sustancia fría, las moléculas en promedio se mueven más lento y en la caliente las moléculas en promedio se mueven más rápido. Ahora, imagínense que ponemos a esto una compuerta capaz de seleccionar las moléculas lentas para ir a un lado y las rápidas para ir a otro lado. Al final terminaríamos con un sistema en donde lo que era frío ahora más frío y lo caliente ahora más caliente. ¿Pero qué significa esto? ¿Acaso nos hemos burlado de la segunda ley de termodinámica? ¿Nos hemos saltado las leyes de la física sólo con una pequeña manipulación? ¿Es esta paradoja posible? Bueno, los científicos se plantearon durante bastante tiempo este dilema, esta paradoja, este demonio de Maxwell. Sin embargo, hay una solución y es que los científicos simplemente no tomaron en cuenta a la compuerta misma. Para abrir, cerrar y para detectar las moléculas que van a pasar por la compuerta hay que gastar energía. En ese caso no estaríamos rompiendo la segunda ley de termodinámica ni la ley de entropía, por el simple hecho de que estamos aplicando energía a través de la compuerta para crear orden del caos. En otras palabras, lo que parecía una paradoja, jamás fue una paradoja. Y así hemos terminado el episodio de hoy. No se olviden de sintonizarnos a través de Facebook, Twitter y Tumblr y se nos viene una página web de Pregunta a la Viu. Nos vemos la próxima semana y si no los vuelvo a ver porque me sobrecargué de entropía y exploté en mil millones de átomos, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.